Hola, hola. ¿Se va? Bueno. Ontogenio y noxogenio de la geografía, una ciencia histórico-política. Desde el título proponemos que la geografía es tanto un orden de la vida histórica como una disciplina del entendimiento. Ambas han de surgir necesariamente alcanzados ciertos niveles en la evolución social-humana. Aquí nos atreveremos a proponer incluso la recíproca, aun a riesgo de incurrir en el geograficismo. Es la propia transformación geográfica de las poblaciones humanas la que impulsa en muy buena medida la evolución histórica. Proponemos que el criterio más penetrante para explicar toda la tradición pasada y presente de la geografía es la que hace consistir a esta disciplina en el estudio de las relaciones que se establecen entre poblaciones humanas que viven en territorios distintos y de las determinaciones mutuas que ocasionan sobre estas poblaciones y los territorios que ocupan. En el curso de la lucha diaria por la vida de las poblaciones mediante la adicción técnica del trabajo, se nos diferenciando distintas actividades regladas con respecto a una norma. Oficios o profesiones que transforman y generan la estructura del grupo social modificando la experiencia y el mundo en torno. Habrá agricultores y agriculturas metalúrgicos y metales, alfareros y arcilla, tejedores y fibras, etc. Un campo roturado por la actividad causante de fenómenos nuevos que, a su vez, habrán de ser integrados como conocimiento, arte, saberes y creencias. Nos interesa distinguir entre todas estas actividades las que dan lugar a procesos como el comercio, la diplomacia, la hospitalidad, la guerra, etc. Precisamente aquellas que tienen su fundamento en la puesta en conexión de poblaciones que habitan territorios distintos, dando lugar a la generación de una familia de nuevas estructuras de relación, tales como los caminos con sus posadas, las ciudades, las fronteras y aduanas, las ferias y mercados, los estados o los imperios al objeto de controlar, facilitando o dificultando dichas relaciones, así como a ciertas determinaciones sobre los usos del suelo, según una ventaja comparativa que dirían David Ricardo y los economistas, como pudieran ser regiones olivareras porque hay comercio de aceite, regiones vitivinícolas porque hay comercio de vino, áreas mineras porque se trafica con metales, etc. Este conjunto de prácticas compone una nueva dimensión geográfica conformadora del propio despliegue de la vida histórico-política, del mismo nivel que los desarrollos técnicos, económicos, sociológicos. Es así que estas prácticas generan una ingente cantidad de conocimiento y saberes, los del hombre del negocio, del estratega, del astrónomo, del médico, del mercader, del navegante, del aventurero o del misionero, que se cruzan críticamente entre sí, debiendo ser sometidos, por tanto, a la disciplina de un logos que trata de componer racionalmente a sus informes. Disciplina que consiste precisamente en la geografía, crítica que será capaz de segregar a pura paradoxografía a los esciápodos, serpientes aladas, zonas intertropicales inhabitables, a los reinos de Gog y Magog. Entonces, cabe afirmar que la disciplina de la geografía ha de surgir necesariamente alcanzados ciertos niveles de civilización, quedando muchas veces institucionalizada. Ser en el santuario de Delfos, en el Museo de Alejandría, en Sagres, en la Casa de Contratación de Sevilla, y ya más adelante en las sociedades geográficas y coloniales o en las universidades. La pluralidad de ocasiones en que aparece algo así como una disciplina geográfica nos parece argumento fiaciente para demostrar que se trata de un orden necesario en la vida histórico-política. Es imposible interesarse por la actualidad de nuestro mundo, por su historia, por cualquier ámbito de las ciencias sociales y de la política, se encontrar en ellas argumentos en los que podemos intuir alguna clase de orden geográfico. Un orden geográfico que hemos de reconocer más bien confuso, que en modo alguno se entenderá mejor mediante las nociones como globalización, mundialización, sistemas mundiales, world history o geopolítica. Pero que es el mismo que explica cómo una vez tras otra a lo largo de la historia hayan venido surgiendo disciplinas con el nombre de geografía u otras denominaciones que en nuestra tradición integramos como partes de la historia de la geografía. La geografía no sería entonces una ciencia o una disciplina que se busca, sino que la geografía surge necesariamente como una institución social peculiar al alcanzar ciertos niveles de civilización, ya sea en la grecolatina, en la China, en la musulmana o en la occidental. La tesis de cierre del mar Mediterráneo al comercio tras la conquista musulmana del litoral meridional, del mismo como factor clave en la evolución del feudalismo en Europa, propuesta por Henry Pirem, nos parece uno de los ejemplos más eminentes del uso de argumentos de orden geográfico. El colapso de las rutas comerciales hace obsoletas las ciudades portuarias, los caminos y calzadas y la vida política tal y como se encontraban hasta entonces. Cito, las ciudades y los puertos están abandonados, se ha corrotado el lazo con Oriente, es la muerte. Los territorios mediterráneos, antaño los más vivos de esos países, y que mantenían la vida del conjunto, son los más pobres, los más desiertos, los más amenazados. Esa es la cita que hago de Pirem. Hay más ejemplos que me voy a saltar para seguir con el contenido de la comunicación en tronca, desde luego con el debate epistemológico sobre el pensamiento geográfico o sobre la filosofía de la geografía, que según algunos tuvo su cenit entre los años 60 y 90 del siglo pasado. Nos situamos por nuestra parte en una perspectiva, por así llamarla, estructuralista. Las ciudades y los sistemas de ciudades son estructuras, así como las redes de caminos, los estados, los imperios, pero también las cadenas montañosas, los bosques, los campos de cultivo, los océanos y mares, los desiertos, etc. Es en esta perspectiva estructuralista que se puede dar cuenta de la razón de la geografía, de ese núcleo aglutinador de la geografía por el que se preguntan los geógrafos, aquel lugar inespecífico que queda después de trazar los diagramas de Ben con las disciplinas auxiliares de la geografía. Como venimos exponiendo las ciencias, vienen de las técnicas. Producto de la roturación del entorno mediante el trabajo intencional de los hombres con fines precisos, se puede dar con el hallazgo de fenómenos inesperados que, en ocasiones, no serán meramente arrumbados como basura, sino que, pareciendo curiosos o asombrosos, pudieran ser tal vez atesorados. Así como se dice que las hurracas acopian cosas brillantes, atesoramos fenómenos extraños depositándolos en gabinetes de curiosidades. Allí se tratará de ordenarlos y clasificarlos según sus propiedades y características, es decir, mediante una crítica racional, formando diferentes colecciones. ¿A qué gavetas asignar, por ejemplo, las ceráunias o piedras del rayo, a la de geología o la de arqueología prehistórica? Tener que ordenar los fenómenos en distintas colecciones y hasta en museos distintos tiene evidentes consecuencias ontológicas respecto a los reinos de la naturaleza. Se trata de un proceso histórico en el que la realidad se despliega de nosotros como resultado del trabajo, proceso al que se podría calificar como fisión factorial, por ejemplo. Las verdades de las ciencias constituyen algunos de esos hallazgos que resultan inesperados, inverosímiles, sorprendentes y hasta chocantes. Trastocan de tal modo nuestro mundo la manera de entenderlo nuestras conciencias que se hace necesario trazar de nuevo el mapamundi. Las ideas y categorías hasta entonces vigentes por las que se entendió el mundo son incapaces de dar cuenta de los nuevos asombrosos descubrimientos. Son como viejos sodres por cuyas costuras se escurre el vino nuevo. Sin embargo, y pese a que llevamos dos siglos de ciencia, los temblores del impacto siguen repercutiendo. Aún se procura dar sentido a todo ello, a veces tratando de evitar conclusiones que puedan resultar inquietantes para, por así decir, la tranquilidad del espíritu. Parece necesaria una rotación de ejes tal que las ideas heredadas de la traducción se ajusten a la nube de puntos compuesta por las nuevas verdades científicas. Karl Polanyi advirtió en Chubor de 1944 la gran transformación cómo la economía se había llegado a descindir del complejo antropológico según venía funcionando desde la peristoria hasta el antiguo régimen para, con las revoluciones burguesas, adquirir una dinámica particular que Kuesnay y Adam Smith empezaron a analizar fundando la ciencia y la economía. Cuando las revoluciones políticas burguesas fracasaron en alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad advirtiéndose la necesidad de considerar la cuestión social se puso de manifiesto la existencia de una dimensión sociológica en la vida histórico-política como señalara Augusto Comte y Camille Duquín propuso explicar mediante las reglas del método sociológico en 1899. Lo que nos preguntamos es si la perspectiva que nos aporta el modo de descubrimiento de estas ciencias sociales puede arrojar luz sobre los fundamentos de la disciplina de la geografía. La respuesta es afirmativa. Sostenemos que la geografía, la economía y la sociología son tres ciencias histórico-políticas. Estas tres ciencias quedarían insuficientemente caracterizadas si las clasificásemos sólo como ciencias humanas o como ciencias sociales. Acudir a la filosofía en tal tesitura resulta ser el paso natural al que se ha de proceder. Sin embargo, son también varios sistemas filosóficos. Aquí nos acogemos a la filosofía del materialismo filosófico desarrollado por el filósofo Gustavo Bueno y su escuela en marcha. Concebimos el materialismo filosófico precisamente como esa rotación de ejes necesaria en orden a coordinar la ingente cantidad de novedades que ha supuesto el desarrollo de las ciencias conocidas de la tradición filosófica. El propio autor establece una analogía con la elaboración de un mapa interpretando este concepto no desde la cartografía, sino desde la filosofía. El materialismo filosófico se ha ocupado en varias ocasiones de la geografía o de asuntos concernientes a la geografía. En la tecnología y utopía, Gustavo Bueno, mientras explica la transición del salvajismo a la civilización, propone un mecanismo de surgimiento de las ciudades. Atenderemos aquí a la teoría de cierre categorial en cuanto que trata de las posibilidades de cientificidad de las ciencias sociales. Esta cuestión ha sido ampliamente tratada por Gustavo Bueno en varias de sus obras. Tras establecer una filosofía de la ciencia, la teoría de cierre categorial, mirando las ciencias positivas, a las positivas y realmente existentes, matemática, física, química, biología, se puede determinar las particularidades y dificultades que encierran la consideración de las ciencias humanas. En las ciencias naturales, la cientificidad en sentido estricto se alcanza en el regreso desde los fenómenos a las esencias, de situaciones beta a situaciones alfa. Por medio de los contextos determinantes, obtén identidades sintéticas, verdades científicas, alfa uro. En las ciencias que se ocupan propiamente de los sujetos con conducta operatoria, no intencional, finalista, este camino es imposible, no se puede eliminar al sujeto operatorio del escenario. El camino es el inverso, en progreso, por el que se nos van, progresos, en el que se nos van revelando estructuras no intencionales como las ciudades, los mercados o los gremios. Del habla ejercitada, la parroa de Sassur, Betadors, a la langue, la estructura del lenguaje, Alfados. La teoría de cierre categorial afina bastante más en el análisis de la anomalía de las ciencias humanas con respecto a las neutrules, permitiendo distinguir en el seno de las mismas los diferentes puntos de vista que, en efecto, ejercitan los investigadores y los geógrafos. La teoría de cierre categorial propone algo así como modalidades específicas... No tenemos agua, ¿verdad? En ningún lado. No. La teoría de cierre... Modalidades específicas... La argumentación podría ser la siguiente. Se han visto que las ciencias, en sentido estricto, provienen de las técnicas en un proceso dialéctico de regresos a las esencias, a las ciencias. De Betadors al Fauno. De la práctica a la teoría. De vuelta, en sentido inverso, progresos, se llega de nuevo a las técnicas, pero ya como tecnologías en cuanto a que incorporan ciencias... Muchísimas gracias. La argumentación podría ser la siguiente. Se han visto que las ciencias, en sentido estricto, provienen de las técnicas en un proceso dialéctico de regresos a las esencias de las ciencias. Beta-2, alfa-1. De la práctica a la teoría. De vuelta, en sentido inverso, progresos, se llega de nuevo a las técnicas, pero ya como tecnologías en cuanto a que incorporan ciencia. De alfa-1 a beta-2. En las ciencias humanas es por medio de un progresos que se puede alcanzar situaciones alfa-2 científicas, pero en este camino es posible detenerse en figuras genéricas de tipo tópolo. Muchas gracias. En las ciencias humanas es por medio de un progreso que se pueden alcanzar y tal, tal, tal. Pero en este camino es posible detenerse en figuras genéricas de tipo topológico-estadístico 1-alfa-2, a las que nos podemos referir con la expresión orden de empaquetamiento, que puede aplicarse tanto al estudio de minerales, de proteínas o de sistemas de ciudades, y que se corresponde a lo que en geografía conocemos como análisis locacional, o bien a regularidades estadísticas de tipo rango-tamaño, ley de CIF, a distribuciones de frecuencias que se pueden ajustar a curvas estadísticas que tanto jodan también a las ciencias naturales. En estas situaciones, 1-alfa-2, la figura humana que, desde luego, ha ocasionado en sus actividades los fenómenos que dan lugar a tales esquemas, queda abstraída a partículas indiferenciadas. En este mismo recorrido de progresos es posible detenernos también en un momento aún anterior, 2-alfa-2, en el que las estructuras generadas no son genéricas, sino específicamente humanas, aunque haya que tomarlas como resultados imprevistos ocurridos por encima de las voluntades. Esta es la situación precisa a la que nos queremos referir para proponer la Jerefia como una ciencia histórico-política. La conducta geográfica de los grupos humanos, buscar y mantener contactos con poblaciones que habitan otros territorios, determina la aparición de redes de caminos de larga distancia, que ya no son los senderos que atraviesan el territorio propio. En estos caminos de larga distancia establecen los términos del territorio, las fronteras, y, sobre todo, esas conexiones interterritoriales entre poblaciones distintas podrán dar lugar a la aparición de ciudades, las que solo se justifican como puertas de acceso a la totalidad del territorio. Redes de caminos de larga distancia, límites de territorio y ciudades son estructuras geográficas. En el análisis locacional de Peter Haggett, se habla de puntos, arcos y áreas, reduciendo las estructuras geográficas, 2-alfa-2, a estructuras topológicas, 1-alfa-2. Y, por tanto, la especificidad de la geografía a la genericidad de la topología. Pero también las operaciones geográficas, los contactos entre poblaciones de territorios distintos, quedan reducidos a movimiento, a lo que Vidal de la Blas probablemente se refería con la circulación. No cabe duda de que el análisis locacional contribuye al análisis preciso de estas estructuras, pero ello no debe oscurecer el carácter humano geográfico de las mismas, y no solo genérico, estadístico o topológico. La teoría de cierre categorial encuentra cuatro situaciones intermedias en las que la figura humana, sin desaparecer completamente del campo de investigación, queda más o menos en suspenso. Nos hemos referido a las situaciones 1-alfa-2, geografía locacional y cuantitativa, 2-alfa-2, geografía estructural, que sería la situación específicamente geográfica. Pero también reconoce situaciones 1-beta-1 y 2-beta-1 internas a las ciencias humanas, cuya justificación parece más problemática y para la que proponemos solo pueda determinarse en el caso de que una disciplina haya alcanzado una situación 2-alfa-2. Pues únicamente desde la perspectiva que arrojan los principios y estructuras en 2-alfa-2, se podrán distinguir los aspectos de la conducta que responden a la dimensión histórico-política, geografía, sociología y economía considerada. De este modo, la situación 1-beta-1 sería la propia de la geografía entendida como geografía descriptiva, la que examina sobre el terreno e interpreta las conductas humanas que han llevado a la fijación del paisaje, pudiendo analizar las distintas situaciones geográficas que a lo largo de la historia han dejado huella en el paisaje. La situación 2-beta-1, por su parte, se mantiene en un nivel en el que figuran precisamente las conductas actuales, asociamos esta situación ante todo con la llamada geografía de la percepción y del comportamiento. Pero, de nuevo, estas solo podrán entenderse como conductas geográficas si sabemos en qué consiste la geografía en un nivel 2-alfa-2. Las conductas en sí mismas no son geográficas. Sin embargo, se puede tratar de descomponer y analizar la dimensión geográfica de la conducta. La decisión de levantar en Benidorm grandes hoteles y altos edificios de apartamentos o rillas de su espléndida playa es económica, sociológica y en general política o histórica. Pero también se debe analizar en su dimensión geográfica. Un lugar ideal para que puedan disfrutar los turistas de sol y playa con el propósito de que los habitantes de territorios con menos días de sol disfruten de baños, de mar, descanso, diversión y salud a la luz de un sol radiante a cambio de buenas divisas que permitan pagar las importaciones de combustible. El éxito de la apuesta dependerá de la llegada efectiva de turistas. Hasta aquí se han expuesto las posiciones desde las que abordar la pretensión de definir a la geografía como una ciencia histórico-política. La geografía como disciplina práctica consiste en dar a conocer las poblaciones y territorios distintos al propio así como las posibilidades de relación con los mismos. Empezamos a argumentar esta proposición citando dos clásicos Alejandro Humboldt y Halford Mackinder. Humboldt. Un doble fin me había propuesto en el viaje cuya relación histórica-público ahora. Deseaba que se conociesen los países que he visitado y recoger hechos que diesen luz sobre una ciencia apenas bosquejada. Citado por Horacio Capel. Mackinder, 1887. Creo que con las líneas como las que he esbozado puede elaborarse una geografía que satisfaga tanto los requerimientos prácticos del hombre de Estado y del comerciante como los requerimientos teóricos del historiador y del científico y los requerimientos intelectuales del profesor. Citado por Josefina Gómez Mendoza y otros. Tanto Humboldt como Horacio Capel parecen dar más importancia al segundo de los propósitos dar a luz una nueva ciencia. Para interpretar los designios de esa nueva ciencia Capel evoca el ambiente ideológico en el que se forma Humboldt. Sin embargo, nuestro juicio es al primero de los dos propósitos que manifiesta Humboldt al que se ha de prestar atención para interpretar la geografía. Dar a conocer aquellos países que visitó. Corrabora este juicio la declaración de Mackinder en cuanto a que la geografía ha de satisfacer los requerimientos prácticos del hombre de Estado y del comerciante. Podemos traer a colación la obra de Yves Lacoste de 1976 con un título que pretende ser provocador la geografía un arma para hacer la guerra. Pero bien sabemos que Karl Ritter era profesor en la Escuela de Guerra de Prusia o que entre los primeros destinatarios de los conocimientos adquiridos por Humboldt estuviese el presidente Jefferson de los Estados Unidos. La obra de Vidal de la Blas sobre la Francia del Este se redactó poco después de la guerra franco-prusiana de 1871. Creemos que el olvido consciente o inconsciente de esta función político-estratégica de la geografía como si se tratase de la pars pudenda que ha de ser ocultada de una disciplina que pretende ser neutral, objetiva, pura, desinteresada, humanista, nos incapacita para llegar a expresar rectamente la naturaleza de la dimensión geográfica de la vida histórica. En lo que sigue se expone la argumentación en favor de la tesis aquí sostenida que la geografía es la ciencia histórico-política que estudia las relaciones entre poblaciones que habitan territorios distintos y las formas y consecuencias de dichas relaciones. Proponemos, en primer lugar, que la mejor caracterización y los más valiosos logros de la tradición de la geografía consiste en la llamada geografía descriptiva. Es en ella donde se ha de buscar la razón y fundamento de la geografía, consistente, no ya en conocer el propio territorio al que sin duda siempre habrá sido conocido y sobre el que volverá reflexivamente el interés geográfico críticamente, sino por tener en cuenta los territorios distintos al propio. En segundo lugar, dirigiremos la atención a unos principios propios de la ecología y la etología, población y territorio, para entender el significado revolucionario del establecimiento de relaciones entre poblaciones que habitan territorios distintos. Geografía contra ecología o bien, contra el llamado determinismo geográfico o ambientalismo. Nos parece que los intentos por ocultar el carácter práctico de la geografía descriptiva tienen dos consecuencias negativas. En primer lugar, se ofoca las fuentes a partir de las cuales se puede dar cuenta racional de la geografía, la posibilidad de reconocer que la geografía responde a la necesidad de interaccionar con territorios y poblaciones ágenos al propio, que dan, por tanto, bloqueadas las fuentes de interpretación de la geografía, dando ocasión á desorientación de la misma. É así que se llega a proposiciones metafísicas del tipo de que la geografía consiste en estudiar las relaciones del hombre con el medio, H mayúscula barra T mayúscula, o de entender que la geografía es la ciencia del espacio, del espacio geográfico, se dirá tautológicamente. O sea, se diría la geografía es la ciencia de la geografía, por bien. El segundo efecto es la inevitable aparición de sucedáneos de la geografía provenientes de las más diversas disciplinas, desde la ciencia de las relaciones internacionales, a los choques de civilizaciones de Huntington, pasando por los sistemas mundiales de Wallerstein y las redes humanas de los Macnail, hasta llegar a la economía internacional o a la sociología internacional, expresiones estas últimas que parecen contradictorias en sí mismas. La economía es economía política como la sociología es sociología política. En la exposición de los fundamentos ontológicos de la geografía acudiremos a dos conceptos traídos de la biología. Son los conceptos de población y de territorio. Con el empeño de los mismos se conjura el riesgo de recaer en el uso de nociones tan cargadas ideológicamente como pueblo, espíritu del pueblo, nación, la tierra, el hombre, el género humano. Nociones que, sin embargo, habrán de reinterpretarse en su momento a la luz de la geografía. La idea de población que utilizan los biólogos hace referencia a cuestiones tanto genéticas como demográficas. Lo que encontramos ante nosotros son poblaciones antes que géneros o especies. En la naturaleza se nos presentan las especies distribuidas en poblaciones entre cuyo miembro hay reproducción garantizando la continuidad de la misma. En el caso de que una población quedará extendida por razones geológicas o medioambientales, en general, estaríamos ante distintas poblaciones alopátricas de la misma especie, las que, por deriva genética, podrían dar lugar a distintas especies. En cualquier caso, cada población debe contar con un mínimo demográfico en el territorio que ocupan por debajo del cual la población lleva indefectiblemente el camino de la extinción. La escasa diversidad genética de una población residual hace susceptible al debilitamiento reproductivo y muy sensible a cualquier episodio agresivo por enfermedad o escasez episodica en algún recurso a su extinción. El número de especímenes de una población alcanza un tamaño demográficamente estable en función de la capacidad de carga del territorio que ocupan. La capacidad de carga varía a lo largo de las estaciones del año determinando conductas o procedimientos para superar la estación deficitaria, migraciones, hibernación, ciclos reproductivos anuales, etc. Pero, además de la estacionalidad, se deben considerar eventos catastróficos ocasionales, sequías, plagas, inundaciones, incendios, actividad volcánica ocasionando cuellos de botella demográficos, es decir, poniendo en riesgo la supervivencia de ciertas poblaciones. Un territorio tiene una capacidad de carga limitada y, por tanto, se dará una disputa intraspecífica por la apropiación del mismo. Nos encontramos con las situaciones malthusianas en que la capacidad reproductiva de las especies supera la desustentación del entorno. Los recursos limitados que se pueden aprovechar antes de que quede esquilmado o improductivo para la especie. Nuestra especie es capaz de emigrar o de nomadear entre biotipos distintos de un entorno relativamente próximo mientras esté desocupado y hasta encontrar la competencia de otras poblaciones. En tal caso, procurará apropiarse de un territorio en exclusividad. Una población con un tamaño estacionario marcado por la capacidad de carga del territorio. La capacidad de carga de un territorio está determinada por el llamado mínimo de Liebig, un fisiólogo alman del siglo XIX quien señalaba que la capacidad de carga de un territorio viene dada por la del recurso más escaso. Comparaba esta condición con la capacidad de contener un volumen de líquido en un tonel que sería el de la duela más corta. La escasez de agua estacional o permanente es un factor limitante del tamaño de una población residente. Ello significa también que pueden existir otros muchos recursos que resulten escenentarios para el tamaño de población ajustada al mínimo de Liebig. Cantidades escenentarias de sal, por ejemplo, de alguna clase de alimento o bien escasez abundante alternativos en territorios distintos. La noción de territorialidad que precisamos es la que va unida a la de población cuando ésta se define por apropiarse de un territorio. A partir de esta vinculación entre población y territorio puede hablarse de habitante, aquel sujeto que participa con otros miembros de su población en la apropiación de un determinado ámbito territorial implicando alguna clase de redistribución interna o de solidaridad frente a terceros. La idea de territorialidad y de agresividad vinculada a la defensa del territorio es objeto de estudio de la etología Conrad Lorenz divulgada y generalizada la territorialidad humana Robert Audry. También los geógrafos se han ocupado del tema procurando humanizar la cuestión llevándola a términos individualistas subjetivos sesgo que deforma la noción de territorialidad a una suerte de sentimentalismo poético e identitario en la topofilia de Yi Fu Tuan esterilizándolo para el entendimiento de la vida política y anulando la potencia de la geografía en aras de una nueva teoría gran teoría unificada monista de perfiles humanistas pero el territorio es ante todo el medio de vida de sus habitantes allí donde están las huertas los campos de cultivo los pastos para danado el bosque de donde se obtiene la leña para mantener caliente el hogar la lumbre para cocinar y la madera para labrar las canteras calares graveras de donde extraer los materiales para edificar las viviendas establos palacios e iglesias donde están las fuentes y los ríos de agua para beber o los excedentes para comerciar todo aquello que se defender a un arriesgo de la vida hemos repasado los lugares a partir de los que podemos formarnos las ideas de población y de territorio pues bien es el momento de fundamentar sobre estos conceptos la noción de geografía que buscamos rechazamos de plano la idea de que la geografía sea el estudio de la relación hombre medio con naturaleza H mayúscula barra T mayúscula como símbolos de la hipostasización de estos términos hombre y medio de este modo queda por completo bloqueada la posibilidad de la geografía reducida a fisiología o a medicina disciplinas por otra parte bien establecidas en este sentido negamos que la discusión del determinismo o del posibilismo geográfico sea de interés para realizar el significado de la geografía la conducta geográfica es una estrategia especificamente humana y consiste precisamente en doblegar los condicionamientos ecológicos por el procedimiento de contactar poblaciones que habitan territorios distintos la capacidad de carga de un territorio determinado por un mínimo de lievig en algún recurso concreto que a su vez supone por otra parte un excedente en otros recursos la posibilidad de intercambiar recursos excedentarios entre poblaciones que habitan distintos territorios es la que permite superar los condicionantes del medio la geografía nace precisamente de la necesidad de conocer otras poblaciones y otros territorios y en reciprocidad de admitir las visitas de miembros de otras poblaciones y territorios yus peregrinandi hospitalidad sacralidad de los legados dioses protectores de los caminos y atender sus requerimientos este principio geográfico de las conexiones entre poblaciones que habitan territorios distintos lo podemos representar mediante una fórmula como la siguiente p sub i t sub i barra p sub j t sub j barra puntos suspensivos p sub n t sub n en sustitución de la fórmula hipostasiada h mayúscula barra t mayúscula el aislamiento bloqueo embargo las sanciones son precisamente los procedimientos opuestos a la interacción geográfica si troya bloquea el libre acceso al gran mar se procede a la poliorcética contra troya una ciudad aislada pronto será una ciudad fantasma quien debe administrar los ingentes recursos del continente asiático los ineficientes oligarcas rusos o los plutócratas anglosajones formados en las mejores escuelas de negocios nos acordamos del célebre grito de Emiliano Zapata reaccionando contra la desamortización y que sería después el lema de las revueltas campesinas la tierra para quien la trabaja pues no la tierra para quien saque mayores rendimientos de la misma sobre aquella desvinculación como prerequisito se pudieron establecer los estados modernos jacobinos todos iguales y ciudadanos de la polis estado garante de la solidaridad interna la globalización se nos muestra como una nueva ronda de desamortización ahora de los estados ya no habrá ciudadanos sino cosmopolitas la expresión sociedad abierta nos parece una contradicción en sus propios términos es la negación de la propia idea de sociedad mejor sería decir sociedad permeable geografía sociología y economía son ciencias histórico-políticas cuya función es la de servir de faroles iluminando el camino de la política y no la de aduladores y serviles portadores del manto ideológico se debe negar tanto el reduccionismo economicista como el sociologismo el propio geograficismo del espacio vital a expensas de otras poblaciones la economía explica también el mercado de combustibles como el del fentanilo la sociología explica las características de una sociedad moderna o de una esclavista la geografía explica también un estadio nacional como un imperio depredador economía sumergida lumpen social o regiones devastadas son tan verdaderas como las emergidas y con esto he terminado buenos días hola buenos días buenos días nada pues en primer lugar darte la enhorabuena y decirte que tu conferencia me pareció interesantísima desde luego habría que leerla con mayor detenimiento pero no obstante sí que he podido recoger alguna serie de ideas que me que me gustaría comentar empecemos pues quizás la primera cuestión es en torno a la idea de ciencia que se busca efectivamente desde desde algunas escuelas geográficas la geografía no es una ciencia que se busca la cuestión está en que en que precisamente por la por la contradicción que existe entre estas escuelas entre los choques que hay en estas escuelas pues cada cada uno ofrece una perspectiva de lo que es la geografía y entonces lo que ocurre es que algunas otras escuelas la han interpretado como una ciencia de síntesis por ejemplo la geografía regional sería una suerte de ciencia de síntesis con relación a las categorías auxiliares de la geografía que serían sistemáticas mientras que la geografía sería una ciencia de síntesis quizás a lo mejor pues en la en la tradición de la alemán agenda o o en la tradición de en las tradiciones norteamericanas de la geografía regional norteamericana y entonces claro el problema está en que seguramente esa esa ciencia de síntesis es más una ciencia buscada que una ciencia encontrada al menos desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial claro porque la perspectiva del cierre categorial lo que viene a decirnos es que las ciencias se constituyen por un por un por un sistema de términos operaciones y relaciones que segregan aquellas otras partes que no pertenecen al campo y a la escala que se configura en esa entonces esa ciencia de síntesis es bastante bastante difícil de encontrar sobre todo por la por la razón según la cual entran en contradicción con otras ciencias que 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 solapan sus campos o que quieren acogerse a sus campos ¿no? pues por ejemplo cuando surgió la famosa corriente locacional pues solapaba los campos con la economía o por ejemplo la geografía regional al principio pensando por ejemplo en Vidal de la Blas pues entroncaba y chocaba con sobre todo a partir de sus discípulos con la morfología social de Durkheim etcétera entonces ahí el problema de intentar buscar un lugar para la geografía parece que es el título de algún de un libro al menos me parece que el de Unwin un lugar para la geografía o algo así pues es bastante complejo no digo que sea la cosa así pero sí que es problemática la cuestión y que en muchas corrientes la dialéctica que existe entre ellas pues es más la de una ciencia que se busca que la que la de una ciencia que la de una ciencia encontrada me ha parecido muy bien el análisis de las metodologías alfa y beta operatorias hecho aquí y es muy interesante ahora bien seguramente la 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 situación uno beta uno la situación uno beta uno la geografía descriptiva como situación uno beta uno que acaso pueda ser yo la la situación beta uno beta uno uno pues uno beta uno la pondría mejor en la llamada geografía histórica porque la porque y entonces nos encontramos que claro la geografía histórica toca muchos puntos con la arqueología si se quiere y toca también muchos puntos con la historia en general pues por ejemplo estudios sobre sobre la reproducción o la reconstrucción de determinados territorios europeos o la reconstrucción de determinados espacios agrarios en la península ibérica etcétera y entonces que ocurre que claro aquí el choque es con la propia con la propia historia con la propia historia que tiene veleidades por decirlo así geográficas también y entonces ahí hay un choque y una polémica también constante nada de decir por ejemplo entre la historia cultural y la geografía cultural también que también podemos encontrar bien la otra cuestión la geografía como un arma para la guerra efectivamente estamos estamos en la misma idea y el caso por ejemplo de la coste pues efectivamente parece que descubre algo cuando esto ya viene desde Herodoto y y no digamos nada desde Estrabón porque Estrabón está al servicio de Augusto y del Imperio Romano y esa es una geografía política y muy bien visto todo por Estrabón y ya por último la cuestión de la población y el territorio me parece me parece estupenda la idea de que no se puede hipostatizar la naturaleza y el hombre diríamos nosotros también en términos del materialismo filosófico no se pueden tratar como términos metaméricos no se pueden tratar como términos metaméricos ahora bien también puede ocurrir con población y territorio también puede ocurrir que se traten metaméricamente yo creo desde una perspectiva filosófica porque población y territorio parece que nos metemos más en un plano ontológico como hablábamos ayer más geográfico que filosófico quizás y entonces quizás la idea fundamental para buscar o para o para dar desde una perspectiva filosófica con aquello que podría ser la idea que estructura el campo o que de alguna manera atraviesa el campo de la geografía quizás sea la idea de Cúmene que además es una idea tratada pero tratada desde una perspectiva lógico-material porque esa además es una idea de Rancio Abolengo porque la encontramos también pues en Vidal de la Blas pero la encontramos en geógrafos la idea de Cúmene y además muy defendida como Milton Santos en Brasil y entonces esta idea de Cúmene tratada desde una perspectiva lógico-material ¿cómo podría enfocarse? pues en una matriz muy parecida a la que trata Bono en tecnología y utopía en la que las cabeceras de fila podrían ser los estados las regiones o aquellos territorios ya apropiados por el grupo y las cabeceras de columna podrían ser los topoi los topoi que que tiene cada una de esas sociedades los caminos los caminos las vías de locomoción las ciudades los campos y así sucesivamente de tal manera que podíamos pensar incluso desde ahí la perspectiva del imperialismo porque cuando una fila se abre cuando una fila que es cabecera por ejemplo de un estado o una región se abre enormemente invadiendo las otras casillas tenemos el caso del imperialismo y además también y también podríamos explicar la de la globalización efectiva en la medida en que algunos de los topoi también pueden ampliarse pues por ejemplo la el riego por aspersión rodada que se circular o rectangular que se extendió por todo el mundo desde los Estados Unidos hasta Israel y entonces podríamos explicar por ahí ya las relaciones de la población con el territorio pero desde la idea de Cúmere bueno simplemente son comentarios no son ni siquiera objeciones y tal y reitero otra vez que me ha gustado pero que además me parece interesante el artículo o la conferencia que has dado y para tenerla para tenerla en cuenta y leerla otra vez así que de nuevo mi enhorabuena y nada más muchas gracias bueno ha habido cuatro ideas que se ha manejado la primera que no es una ciencia que se busca o si es una ciencia que se busca bien digamos que yo aquí he empleado digamos el vitriolo de Gustavo Bueno es decir no existe semejante cosa como esa geografía que pretenden ciencia de síntesis no existe es falso lo que es auténtico es la geografía como una ciencia histórico-política que se da de hecho en la historia y después añadiría la historia tampoco es una ciencia porque se puede hablar de una no es que se pueda es que se hace historia económica historia social historia geográfica se pueden hacer y las tres y por eso yo creo que son ciencias histórico-políticas que son y después con respecto a cúmene e imperio desde luego las relaciones geográficas entre territorios y poblaciones no tienen por qué ser simétricas ni igualitarias ni muchísimo menos ese sería el caso raro lo normal es que efectivamente sea un territorio el que se impone sobre los demás pero es ahí donde surge la civilización en el cuadro a que te refieres de etnología y utopía donde están los círculos culturales y las categorías culturales efectivamente se impone alguna que es lo que es la civilización creo que es en la base en diagonal en esas células que se establece que se establece pues en la civilización el cambio del salvajismo a la civilización con lo que la barbarie por ejemplo no sería un proceso histórico sino geográfico es la civilización la que crea la barbarie entre los salvajes si me permite solamente dos segundos si Brian Berry en bueno está publicado en inglés pero también en español ha dado también una idea de establecer por eso hablaba yo de la ecúmenes pero bueno Brian Berry no habla de esto pero utiliza también una matriz muy similar a la que utiliza Gustavo Bueno lo que ocurre que bueno sin la consideración lógico-material que le da bueno en términos de totalidades atributivas y distributivas Brian Berry también hace él lo dice como una casilla como una especie de red de casilla metodológica y tal pero utiliza también este para dar cuenta de los rasgos diferentes yo llamo a esto topo y para hacerlo más geográfico y las y lo que llama las culturas él lo llama pues las las regiones o las sociedades etcétera lo que ocurre que bueno en el caso de la geografía es más problemático desde luego si bueno ese sería un poco también el cuadro o la matriz de economía que es tablas imputadas pues no de bueno pues hay interacciones entre las regiones la cost bueno sí efectivamente comparecimos la idea ha descubierto un Mediterráneo no con diciendo que efectivamente sí son los cuatro aspectos que me has comentado pues creo que quedan por más o menos sí enhorabuena Ignacio muy muy buena tu tu exposición tu 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 lección y porque la tesis fundamental que yo he entendido en toda en toda en toda tu en toda tu exposición pues es algo así como que el papel absolutamente determinante no solamente integrante sino determinante de la constitución la idea de constitución de las sociedades políticas aunque lo has dicho indirectamente pero sin embargo pues es absolutamente vamos no puede entenderse una constitución de una sociedad política sin recurrir precisamente a la geografía claro y además pues has presentado a tu manera que esa ese papel preponderante determinante de la geografía pues genera una dialéctica y unas contradicciones muy ricas claro porque por un lado la geografía si tenemos en cuenta por ejemplo el escrito del padre Victoria sobre los títulos que justifican la 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 el descubrimiento y la colonización del del nuevo mundo verdad pues precisamente dice esto precisamente esto que 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 los mares están abiertos a todos los que lo quieran los que lo los quieran y eso da como resultado el descubrimiento la colonización la conquista etcétera no bueno o sea que por un lado tenemos esta posibilidad luego tenemos la otra posibilidad bueno el padre Victoria también habla del comercio claro como un y el comercio se hace a través del mar y entonces pues pues ahí tenemos naturalmente un fundamento geográfico absolutamente determinante para entender la historia la historia moderna de las de la de la constitución no solo de las sociedades políticas como ha apuntado Martín de los imperios claro sin duda alguna y entonces en ese sentido tu tu intervención pues ha sido muy interesante ¿verdad? y el otro factor que entraría en conflicto con el comercio con el contacto con las con las comunicaciones que esta es una parte importante a través de la geografía pues está la guerra ya lo habéis tocado aquí ahora mismo que entra realmente en conflicto y hay una dialéctica ahí muy bonita que tú la has expuesto precisamente fue Marcelino quien me puso en las manos la obra de de la costa no sé si se acordará hace mucho tiempo ¿verdad? y es un libro que a mí me ha encantado porque también el asunto de la guerra me interesa y aunque es verdad que no ha descubierto el Mediterráneo pues tiene su interés claro es decir que es una reflexión muy posterior al ejercicio geográfico de los grandes porque tú has citado aquí pues la poliorcética claro sin duda alguna polieno pero podríamos hablar antes de ir a Estrabón bueno primero Herodoto pero antes de ir a Estrabón pues Polieno el libro sobre las estratagemas que son sabiduría geográfica estratagemas precisamente y tácticas para sorprender al enemigo en función del conocimiento de los fenómenos geográficos claro esto es así sin y pues que que vamos a decir cualquiera que haya entrado en el libro de Julio César la guerra de las Galias sabemos perfectamente que César era un geógrafo de primera así de claro ¿verdad? y que no solamente conocía todos los accidentes de las Galias sino que para poder dominar a los bárbaros pues tenía que que llevarse a Vitruvio al ingeniero Vitruvio para construir puentes sobre los ríos claro naturalmente y esto pues es otro es otro y además sabía que no existían los celtas sino que había tribus distintas y sabía como hacerlas enfrentarse entre ellas hombre claro el libro de la guerra de las Galias da cuenta de todas esas tribus que son pues hasta veinte ¿verdad? y cada una de ellas ubicada en un territorio que tiene que conocer y que estaba rodeada de montañas de ríos etcétera y ahí por eso se hace valer bueno bueno claro el libro de Marciabelo sobre sobre la guerra tiene un tratado sobre la guerra claro en definitiva efectivamente quiero decir yo no creo que se pueda reducir la geografía a geopolítica que es lo que estamos viendo hoy en día que es geopolítica toda la guerra de Ucrania la guerra es más yo creo que no se puede tomar partido bueno ha hablado de ciencias de ciencias histórico-políticas de esas tres ciencias sociología economía geografía y da la impresión de que se hayan formado como dos corrientes políticas sociologistas economicistas liberales socialistas pero bueno es como decir vamos a enfrentar la física contra la biología pues no es lo que también decía Gustavo bueno que las sociedades anónimas son sociedades pero además son capitalistas es decir son economía por un lado pero también son sociales entonces esa es mi cuando en la conclusión cuando quiero cuando hablo de de que las ciencias histórico-políticas deben de ser como faroles y no como como se decía eso aplaudidores no se decía bueno no me acuerdo es precisamente porque las ciencias en sí no tienen los valores no tienen valores es decir la sociología puede explicar la economía explica el mercado de centanilo y el mercado de combustible entonces no se puede decir no la economía el valor los valores en la economía o la economía ya tiene valores no en la economía se puede aplicar al comercio de uno como de otro y la geografía tanto se puede aplicar a a un imperio depredador espantoso pues pongamos el de el belga el imperio belga sobre el congo como yo que sé como imperio generador que suponemos o la parte generadora del imperio hispánico digamos la parte cuando después hacen todas esas discusiones ¿no? entre las casas y Sepúlveda pues se llega efectivamente a unas conclusiones más bien la que hacían bueno sí posiblemente por la tradición católica ya no hay ya no hay gentiles ni judíos sino que todos somos todos estos entonces eso me parece a mí en todo caso sí efectivamente la geografía está al servicio de los servicios de inteligencia militar religiosa misionera económica negocios bueno sí a propósito de esto último que has que has que has comentado ¿verdad? claro no solamente la geografía como apuntas pues tiene un valor determinante en el asunto de la de la geopolítica ¿no? tú has tocado otras disciplinas pero claro está también la la economía claro sin duda alguna sí claro esto no no se puede no se puede poner en tela de juicio este es el asunto es decir que las las ciencias humanas y entre ellas pues hay que situar a la geografía pues tienen puntos en común y que que no porque como ellas mismas pues no no tienen ese cierre tan contundente pues tienen que buscar por así decirlo pues complementos complementos económicos sociológicos sin duda esto esto es así pero que acaso lo verdaderamente determinante desde esta esta metodología que has apuntado tú de dos dos alfa dos la estructura de la geografía tiene fundamentalmente que ver con esto que estamos apuntando aquí ¿verdad? con independencia de que otras ciencias pues también puedan engancharse sin duda alguna ¿no? esto sí esto sí y luego pues está es importante la aplicación que has hecho de las metodologías ¿verdad? y acaso pues habría que abundar tú has has puesto como la metodología de la estructura las estructuras geográficas y has dado muchísimos ejemplos como la la fundamental pero claro tampoco hay que olvidarse de que las ciencias humanas lo lo verdaderamente relevante de las ciencias humanas son las metodologías beta esto es así esta es la gran diferencia entre unas ciencias y otras ¿no? ciencias naturales pues claro alfa fundamentalmente y en todo caso el puente entre las ciencias naturales y las ciencias humanas puede ser alfa dos pero lo específicamente relevante de las ciencias humanas y tú lo has dicho el ejemplo el ejemplo que has puesto es significativo son las metodologías beta claro claro sin duda alguna y entonces aquí la pregunta es la siguiente en relación a a dos beta uno la cosa es muy clara son los relatos geográficos de los que hemos hablado en relación a la guerra en relación al comercio en relación a las comunicaciones eso es eso es sin duda alguna a mi juicio verdaderas joyas de lo que es dos beta uno y el problema ahora a mi juicio estaría en en uno beta uno ¿cuáles son las reliquias geográficas? porque claro la ruida de un edificio etcétera eso ya pertenece a otra disciplina que en este caso por la arqueología ¿verdad? pero que se construye sobre sobre terreno geográfico y volvemos aquí a la bueno nada era preguntarte esto así como el ejemplo de de las metodologías dos beta uno son muy claras son relatos geográficos que están en todos estos libros que hemos comentado aquí sin duda en relación al comercio a la guerra a las comunicaciones pues nada preguntarte que como contemplarías tú ¿verdad? la 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 posibilidad de encontrar pues eso ruinas geográficas ligadas a otras ruinas que de alguna manera pues y que dan testimonio de lo que sería pues el paso de la de esto que hemos hablado de la la constitución de las sociedades políticas muy bien bueno muy brevemente diría pues que Salamanca es una clara muestra de de geografía y arqueología simultáneamente ¿no? vas al centro de la ciudad te encuentras magníficas catedrales palacios es impresionante eso es arqueología geografía está vivo está vivo el centro de aunque esté ahora completamente trufado de de bares de cafeterías y demás el centro de Salamanca es un atractivo impresionante para para el turismo para la la educación para la este turismo de congresos en el que nosotros somos parte en lo que llaman en investigación de mercados el marketing places la venta de o sea pues el mercadeo de los lugares pues Salamanca como llama la atención al resto de del planeta pues a través de de sus vamos eso es eso es yo creo que es una geografía de hecho que está bueno aquí en esta avenida tremenda que tenemos aquí en Santa Marta donde está esta iglesia está trufada de centros comerciales eso sí que eso el día de mañana también serán ruinas pero bueno es también geografía se ha ido todo el comercio aquí a los centros a Santa Marta esta avenida impresionante que tenemos aquí más o menos es lo que puedo ahora mismo se me ocurre decir pero vamos que eso por supuesto por terciar por terciar pero en un plano puramente ontológico si el pasado se entiende como aquellas generaciones que influyen sobre las sobre las sucesivas suyas pero que estas no pueden influir sobre sobre ellas es decir aquellas que influyeron sobre nosotros pero que nosotros no podemos influir sobre ellas y el presente se entiende como aquellas generaciones que influyen recíprocamente unas sobre otras podríamos decir que ontológicamente la historia tiene que ver con eso con aquellas generaciones que influyen sobre nosotros pero nosotros mientras que la geografía tiene que ver con las generaciones que se influyen recíprocamente ese actualismo de ese actualismo ontológico es el que de alguna manera está constantemente haciendo los geógrafos cuando la geografía histórica pretende reproducir el territorio pretende reproducir las huellas en el territorio entra y por eso entra en conflicto no seológico con la historia pero porque ontológicamente está recorriendo ese trámite me da la impresión bueno vale muchas gracias gracias